Amándote Cuéreme mi bien, te pido por favor, no dejes que de pena yo muera por tu amor Sin tu amor nada soy, mis brazos están abiertos, esperándote amor De pena yo me muero pensando en tu querer, no alcanzo a imaginarme porque te quiero tanto Apiádate de mi pedazo, pedazo de mi ser, no dejes que por ti siga sufriendo tanto Sin tu amor nada soy, mis brazos están abiertos, esperándote amor De pena yo me muero pensando en tu querer, no alcanzo a imaginarme porque te quiero tanto Apiádate de mi pedazo, pedazo de mi ser, no dejes que por ti siga sufriendo tanto Sin tu amor nada soy, mis brazos están abiertos, esperándote amor